Música Gran variedad de platos, ceviches y mariscos se sirven en el restaurante Caravanas de Cobija, la capital del departamento boliviano de Pando. Un sitio frecuentado por los médicos cubanos, luego de sus intensas jornadas de trabajo, los fines de semana. Aquí trabaja Rómulo, especialista en la atención esmerada a quienes visitan el lugar desde el mediodía hasta la medianoche. Nacido en Perú, se enamoró en sus años mozos de una brasileña y se fue a vivir a la frontera con Bolivia, donde trabaja desde hace varios años. Su pasión por la filosofía, la historia, la radio, lo han convertido en un gran admirador de Fidel. Lo admiro por su extraordinaria memoria y lucidez que tiene el hombre. Y como estudioso de ciencias sociales, me gusta lo que conduce el país caribeño, que es Cuba. Y una parte estudié la geografía y su historia de Cuba. Admiro Cuba. ¿Ya conoció Cuba? No todavía, me encantaría conocer, pero aún no está previsto para irme. Aquí lo conocimos porque su experiencia le permite descubrir a los cubanos inmediatamente y entabla amenas conversaciones sobre el Che. Para mí es un ícono universal, un hombre muy admirado, muy recordado. Todos lo recuerdan y todos, por más que no conocen, saben, llevan en su pecho un distintivo, en la gorra distintivo, a Che Guevara. Sí, yo lo admiro yo a Che por la historia de las revoluciones que hicieron con Fidel. Cada día abre el restaurante y Rómulo sigue con su carácter afable y cordial, enamorando con el servicio a todos los que gustan de carnes a la brasa, pescados y mariscos. Desde Bolivia, Yorquiel Miraval, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.